Soy Patricio Ross de la Agencia de Extensión del INTA de San Nicolás y estamos acá con todo el equipo de la agencia colaborando con el stand del Ministerio de Agro e Industria desde el INTA acompañando esta iniciativa y lo que estamos mostrando en este lugar estamos dentro de una calicata que es una técnica que se utiliza para poder estudiar los suelos en distintas regiones y caracterizarlos y bueno, estamos recibiendo un montón de gente que se interesa mucho por conocer cómo son los suelos, cómo son las características de los distintos horizontes cómo se compone, cómo se difunde el suelo y cuáles son los efectos que podemos ver en este sector de la calicata cómo son los efectos del uso de las maquinarias y de las labranzas y cuáles son los efectos sobre el suelo es muy interesante y está muy concurrida la jornada por suerte el tiempo nos acompaña y acá adentro estamos en un ambiente más que agradable estamos en un ambiente más que agradable vamos a seguir Gracias.